Aquí hay muchas preguntas que hacer y es ¿qué hace el coche del hermano de Shakira en el domicilio de Gerard Piqué? ¿Se habrá producido un encuentro entre ellos? ¿Qué habrá ocurrido? Bienvenidos a Aquí Pues. Tremenda bomba internacional. Es la que soltó al paparazzi Jordi Martín, sí, el mismo que fotografió a Gerard Piqué con su nueva novia. Y es que el hijo de la madre patria mostró en exclusiva las imágenes del auto del hermano de Shakira en casa de su ex cuñado. Y no, no es ninguna broma. Estamos de guardia en casa de Gerard Piqué y nos acabamos de llevar una sorpresa mayúscula ya que en la puerta del domicilio de Piqué nos acabamos de encontrar el coche de Tonino, del hermano de Shakira. Esto de inmediato generó mucha expectativa y es que al parecer el hermanísimo de la colombiana se habría convertido en algún tipo de intermediario en la hora expareja. Aquí hay muchas preguntas que hacer y es ¿qué hace el coche del hermano de Shakira en el domicilio de Gerard Piqué? ¿Se habrá producido un encuentro entre ellos? ¿Qué habrá ocurrido? Curiosamente ese mismo departamento sería el mismo en el cual la intérprete de ojos así se instaló la primera vez que llegó a vivir a España. Muchachos, les cuento. La puerta del garaje que se encuentra a mis espaldas es el garaje del futbolista Gerard Piqué. Recordemos que hace 12 años Shakira, cuando se instala por primera vez a vivir en Barcelona, se instala aquí, en el domicilio de Gerard Piqué, en el piso de soltero. Lo sorprendente es que hoy en día el futbolista estaría utilizando ese mismo inmueble para convivir con su nueva novia. Increíble pero cierto. Y ahora Gerard está viviendo aquí pero con su nueva pareja Clara, con lo cual en cualquier momento puede levantarse de esa puerta y salir Gerard Piqué con Clara Kia y obtener esas esperadas imágenes. Vaya, vaya, pero Jordi no se quedaría ahí y nos mostró más de este inmueble y claro sacó una toma más cercana del vehículo del hermano de Shakira. Les voy a mostrar la parte, esta es la parte trasera por donde sale con el carro Gerard Piqué y ahora les voy a mostrar la parte delantera por donde sale a pie. Pero como les digo, la sorpresa mayúscula es que en la puerta del domicilio nos encontramos con el coche de Tonino. Sin embargo, Jordi en ese momento no pudo comprobar si los excuñados estaban juntos o al menos conversando, pues estarían en el depa de 4.5 millones de euros de Piqué. Con lo cual, estamos expectantes a ver qué es lo que ocurre. No sabemos si Tonino está arriba en casa de Gerard Piqué, no sabemos si está en alguna cafetería, no sabemos, pero les vamos a seguir manteniendo informados. Pero qué tal sorpresa, eso sí que nadie lo vio venir. Este piso lo compró en 2009 y está tasado en unos 4 millones y medio de euros, es toda la parte de arriba, tiene un duplex. Y aquí, como les digo, es donde se instaló por primera vez con Shakira. O sea, una vez iniciaron la relación, Shakira se instaló en este duplex mientras estaban haciendo las obras de la casa del domicilio familiar. En otro momento se puede observar una imagen de Tonino y Shakira juntos, pero no se sabe si fueron a la salida del depa de Piqué. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.